Bienvenidos aventureros y aventureras. Hoy te mostramos cómo hicimos nuestro LAPO. Comenzamos con el forrado. Luego vamos haciendo las letras para los títulos. Tomamos las medidas para el título central. Con hojas de colores vamos haciendo el contenido del LAPO. Se ve más bonito. Una vez terminado el contenido, comenzamos a distribuir y pegar en su lugar. Terminado con el contenido, pasamos al título central de la exposición. Haciendo los dibujos. Para mi hijo de tres, ero de primaria, fue la contaminación del agua, con experimentos. ¿Así está quedando que les parece? Le fuimos incluyendo dibujos y fotos, del experimento a exponer. Aquí le mostramos fotos de cómo hicimos el experimento para el proyecto. El proyecto fue en pareja. Lo hice con mi junto compañero Cristian. Iniciamos con agregar agua a un vaso. Luego le ponemos aceite al agua. Esto afectará la claridad del agua. Como último paso, le agregamos unas gotas de colorante, alimentario. Mezclamos y observamos que el agua ya no es clara y limpia. Cuando agregamos aceite al lava, platos, este llega a los mares, contaminando al mar, matando la vida marina. Ahora imagínate que este derrame, ocurra en mayor cantidad gracias a las industrias. Nos tocó hacer dos lapo, este lo, haremos de la contaminación del aire. Una vez forrado comenzamos, a pegar el contenido que ya teníamos, cortado y pegado en hojas de colores. En este lapo, los dibujos son creaciones, de Santiago. Así nos quedó, el segundo lapo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?